Hola a todos, espero que estén bien y en esta ocasión quería traerles un video para hablarles del tema más calientito del momento. Quería hablarles sobre la realidad virtual, ya que recientemente Oculus Rift, uno de estos dispositivos de realidad virtual que van a llegar en unos meses, pues generó una polémica muy grande, pero mucho muy grande, porque revelaron el precio que va a tener ese dispositivo cuando salga a la venta. 600 dólares es un precio muy elevado simplemente para un dispositivo de realidad virtual, pero no solo es el precio del dispositivo, sino que aparte se necesita una computadora muy poderosa, exageradamente poderosa, para que pueda funcionar el dispositivo. O sea, si son 600 dólares del puro Oculus Rift, bueno que es un paquete, va a venir el Oculus Rift, un sensor de movimiento, un control remoto y aparte un control de Xbox One. Son varias cosas, pero bueno, 600 dólares siguen siendo 600 dólares, es más o menos como 10.500 pesos aproximadamente, quizás más, que bueno el dólar ya está todavía más caro que nunca y es increíble, ¿no? Entonces ese dinero, más aparte, una computadora más o menos por lo que se está manejando, que necesitas un i7, una tarjeta, bueno mínimo 8 GB de RAM y una tarjeta de video GTX 970, creo que era esa, o sea, es una tarjeta de video muy costosa, entonces todo el paquete sería una inversión aproximada de 28.000 pesos, o sea, es algo exagerado, o sea, levanta la mano quien va a gastar como 28.000 pesos o más en un dispositivo de realidad virtual, que bueno, esto de la realidad virtual se ve bastante bien, se ve muy prometedor, pero como toda tecnología nueva parece que va a llegar a un precio muy elevado, inalcanzable para mucha gente, y solo algunos van a poder disfrutarlo al comienzo. Y pues antes de hacer este video, porque mucha gente empezó a comentar este asunto y no es de extrañar, pero yo quise esperarme un poco más, para ver si salía información nueva que pues nos llevará a un análisis un poco más elaborado, ¿no? Y si fue el caso, incluso creo que yo me lo esperaba de esa manera, porque primero pues revelan el precio que va a tener Oculus Rift con sus 600 dólares, bueno, o al menos el paquete, ¿no? de Oculus Rift. Después los desarrolladores de este proyecto o de esta tecnología salen a defender su producto, salen a defenderse de las críticas, porque 600 dólares es mucho dinero, la gente lo percibió así. Entonces ellos dicen que no, que ellos no van a ganar dinero con el hardware, que de hecho lo están dando a un precio muy bajo para lo que contiene el paquete, y para la tecnología que están dando, que no querían hacer un hardware, por así decirlo, simplón, mediocre, y que pues digamos que le metieron cosas buenas, y por ahí va que justifican ese precio, que puede ser, ¿no? Pero de todos modos sigue siendo un precio bastante elevado, aunque como ya dije, la tecnología nueva por lo regular siempre es así, siempre ha sido así y siempre va a ser así. Pero como la gente empezó a paniquearse, pues obviamente necesitaban dar razones para que la gente quiera de todos modos comprar esta nueva tecnología. Y algo que me faltó decir es que el paquete va a incluir dos juegos, desarrollados por el estudio que está haciendo esta tecnología, y ellos dicen que para cuando termine el 2016, pues Oculus Rift va a tener 100 juegos disponibles, 20 del estudio mismo que está encargado de este proyecto, y el resto por estudios, bueno, por terceros, ¿no? Entonces, pues dicen, bueno, prácticamente están diciendo, ahí está el producto, va a estar caro, pero no te preocupes, si vas a tener juegos, si vas a tener razones para utilizarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego Sony, pues levanta la mano diciendo, yo también quiero ser popular, y pues saca su información de su dispositivo de realidad virtual, que es el PlayStation VR. Primero, una información que no es oficial, que según unos analistas piensan que ese dispositivo va a costar entre 400 o 600 dólares, y luego algo sí oficial, o por así decirlo, porque lo dijo, este, uno de, bueno, uno de sus directivos importantes de Sony, pues que en este año, pues PlayStation VR va a tener también sus 100 juegos, con eso, pues, es como la razón para las personas de que adquieran estos dispositivos de realidad virtual, que no sientan que al comprarlo, pues simplemente van a tener dos o tres juegos nada más, ¿no? Esa es la información que salió, y bueno, y todavía faltan más dispositivos de realidad virtual, como HoloLens de Microsoft, que también hay información de ese, pero no en este momento, cuando ahorita está esta polémica. A lo que voy con todo esto, es que sin importar qué dispositivo sea, de todos modos, parece que la realidad virtual es muy prometedora. Estuve viendo gente que ya la ha probado, y todo mundo llega a la misma conclusión, que no pueden describirlo, pero que es una experiencia mucho, muy buena. Y lo entiendo, es una experiencia nueva, es una tecnología nueva, que mucha gente no hemos probado, pero aquellos, pues, que sí lo han hecho, difícilmente te van a poder describir el cómo es. Se ve que tiene muchísimo potencial, pero, así como van las cosas, desde antes de que salgan a la venta, ya están alejando a mucha gente por los precios tan elevados, y a pesar de que sea una tecnología tan prometedora, puede que al final termine siendo un fracaso, justo como le pasó a Kinect, que al principio la gente no hacía otra cosa más que hablar de Kinect, todo mundo lo quería, las preventas por todos lados, la gente hacía filas para obtener su Kinect, y al final, pues, terminó siendo un dispositivo olvidado, abandonado, no se utiliza, bueno, se utiliza más para otras cosas que para lo que fue desarrollado, que era supuestamente para juegos de video, y no, ahorita ya raros, es muy raro que ya quieran sacar un juego para Kinect, la intención que se tenía con ese aparato en Xbox, pues, quedó muy relegado, y pues bueno, es una pena, pero eso pasó por un dispositivo caro, y también muy mal aprovechado. ¿Puede repetirse esta historia con la realidad virtual? ¿Quién sabe? Aunque la realidad virtual tiene más potencial, con Kinect no pudieron avanzar más de los juegos de ejercicio, musicales o de baile, no se prestaba para otra cosa, lo intentaron y fracasaron, pero con la realidad virtual, pues, como que hay más opciones, ¿no? Juegos de terror, estas aventuras, ¿cómo se les llama? ¿no? Tey Tey, creo que así se llama esa categoría de juegos, y hay más, ¿no? Se pueden implementar muchas cosas, estuve viendo gente que lo probó jugando Grand Theft Auto, y se veía bastante bien, aunque muchos se mareaban, y no lo podían controlar, pero, pues bueno, por ahí van muchas experiencias, si lo pudieran combinar con otros juegos importantes, sería genial, ahorita que yo estoy enviciado con Fallout, y estaba pensando en esta polémica, yo me pregunté, oye, sería genial estar explorando el yermo en Fallout, con realidad virtual, sería, sería magnífico, pero, pues, creo que aún estamos muy lejos, para que la realidad virtual llegue a esos niveles, ahorita, pues, quién sabe cómo va a estar, si sacan juegos que valgan la pena, por ejemplo, con PlayStation VR, pues, se vio el juego ese asqueroso de, 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 de Taxi Zombie, ¿no? o como sea que se llame, que generó mucha polémica, pero también, pues, hay pruebas con, eh, Dry Clothing, se ve algo más prometedor, o, entonces, al final, seguimos dependiendo de lo mismo, de cómo, eh, los desarrolladores de juegos aprovechen ese hardware, qué ideas puedan tener para darle un uso, y de ahí, puede depender de si tiene un éxito o no, al menos con la realidad virtual, el precio, pues, lo va a dañar muchísimo, y las primeras personas que lo compren, pues, son de mucha importancia, porque, son los que le van a dar las primeras ganancias a estos estudios, y una vez que empiecen a tener ganancias, es cuando ya se va a poder reducir costos, o van a buscar bajar los precios para llegar a más personas, pero, pues, no todo depende también de la gente que compra al principio, ya que muchos incluso dicen, no, es que los que compran al principio, los Early Adopters son unos tontos, no, no son tontos, es gente que, si tiene el dinero, que lo compren, no, y son importantes porque, gracias a esa gente, es que después tú vas a poder adquirir esa tecnología a un precio más barato, y esa es la realidad, pero, en fin, yo con esto, me acerco al final de este video, en conclusión, al menos, en mi opinión, siento que el precio tan elevado de Oculus Rift, y el depender de una computadora tan poderosa, lo va a dañar muchísimo, va a alejarle a muchos consumidores, y si PlayStation VR y Onolens tienen un precio mucho mejor, o incluso aunque esté a la par, pero que sean para PlayStation 4 o Xbox One, o que también aparte puedan ser utilizados de otras maneras, con PC, creo que la gente se va a inclinar más por estos dispositivos, a pesar de que Oculus Rift, pues parece ser el mejor dispositivo hasta el momento, aunque quien sabe, por lo que he visto, Onolens también pinta muy bien, y PlayStation VR, pues puede ser que no sea tan bueno, pero no se queda tan atrás, entonces, al final, quien sabe, siento que todavía es muy temprano, para tratar de predecir el futuro de esta tecnología, habrá que esperar, habrá que ver cómo se comportan los juegos que van saliendo, la gente cómo utiliza estos dispositivos, para qué tipo de aplicaciones, y ya veremos, de momento solo pinta para hacer una experiencia agradable, una experiencia casual, aquellos que se quieran dar ese gusto y ese lujo, adelante, ya que nos platiquen, porque muchos yo creo que sí nos vamos a alejar, de ese tipo de tecnología, al menos por un tiempo, pero bueno, en fin, muchas gracias por haber visto este video, ustedes díganme, qué opinan de todo esto, del precio, ustedes comprarían, esta tecnología de realidad virtual, por 600 dólares, es mucho dinero, a pesar de que lo valga, pero bueno, quién sabe, bueno, en fin, muchas gracias, sigan al pendiente, y nos vemos en otra ocasión.